Música Que pedal bicicletas Sean bienvenidos una vez más a mi canal Como siempre aquí Arnecraft Ehh, a puchingada moto de la mierda De la verga Bueno si no soy yo ni pedo Bueno, bienvenidos a un nuevo gameplay En este caso vamos a jugar Evil Osea, maldad en español o algo así El caso es que Este juego me lo recomendaron Este Y básicamente Como que no lo quiero jugar Sinceramente no lo quiero jugar Porque La descripción decía que no debía jugarlo Y yo No mames Y me saque de Me saque de pedo Me saco un pedo Así que Solo por ustedes lo voy a hacer Así que vamos a ver Que tal está ¡Ah! ¿Qué significa miedo? ¿Qué significa miedo? ¿Ajá? Otros lo describen como un carácter o una forma de estar Y decía que él no lo podía, yo no lo podía describir Yo solo recuerdo que estaba en mi cama Y he hecho algo grande que he perdido, algo así No sé, es que es puto, pero no me deja leerlo a tiempo Que no sé inglés, putos, bitches Claro que sí sé inglés, pero no mucho Ah, chingada madre Cállate a la verga Ay wey Qué madre con la mano esa Ni mi mano está así, qué pedo Ok, otra cosa que he notado que es de puro click Así que, vamos a ver Si es puro click Chet, pues, a la verga Vamos a ver por aquí ¿Por qué qué hay? Es que el mouse como que se... Ah, ya, ya se sentó Ok, por lo que veo estoy en un cuarto Aparecer en medio de la nada, porque no hay nada Y creo que esto es un espejo O está bubeado, creo que está bubeado Vamos a ver por aquí Mi escritorio Aquí es donde guardo mis calzones Ay, puta madre ¿Puedo entrar a esta puerta? ¿No? ¿Ya está? Ay ¿Qué dijo? ¿Hay kit no sé qué mamada? O sea No puedo entrar o algo así Decía algo sobre la primera vez, pero qué Mmm, primera vez Puto mouse de mierda A ver Ok, ya se sentró La silla, no puedo hacer nada con la silla La mesa Los cajones ¿Qué más le tengo que hacer? Ok Oh, ya entendí ¿Qué decía? No puedo salir con la pijama puesta Oh 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 Y ahorita básicamente Creo que ya me vestí Y a ver Aquí puedo ir No Llego aquí No Mames Que la verga No Jet Verga No, no quiero No ¿Por qué? Bueno, no tengo más opción No No tengo más opción que ir hasta allá Ok Uy Joder Qué verga Qué verga Con eso Jaja Y ya se acabó WTF Otra vez ¿Perdí? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Ok Esto está algo raro ¿Perdí o qué? A ver si ahora puedo ir por aquí Ay Le reversa a mami dijo Por aquí ¿Por aquí no puedo salir? ¿Perdí? 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 ajá no no quiero el lado ahorita y ahora ya puedo ir aquí no chinga tu madre no quiero ir ahí pero que pedo no no quiero ir ahí ay mi papá no quiero ir ahí que p*** en serio que p*** que es eso que es eso what the f*** que es eso what the f*** en serio no puedo ni correr que diablos eres ok donde estoy que madre es eso que madre es eso cállate p*** campana ok si puedo brincar me estas siguiendo o que que madre con este juego a ver aquí y que me estas siguiendo o que ay wey ay wey ay wey ay wey me cae y p*** y no morí que loco esta muy mal hecho este juego esta muy mal hecho a ver si desde aquí puedo darle click no la puedo desde aquí hay que acercarme pero que no entiendo esto ok otra vez aquí o sea básicamente ahí no es por lógica no a ver si voy por aquí si voy por aquí te voy a llegar a la puerta por lógica no pero que he hecho con el juego no te dice caer por pero que what no me digas que es un bug oh shill oh shill que fue eso creo que me golpeó un cubo que pedo con el tema del juego ay p*** y tengo que esperar tengo que caminar para ir hasta allá que p*** p*** y que p*** con esa tipa menstruosa y ya le gusta el mes por eso le gusta la menstruación y pues tiene su cara a que si wey huevo que p*** ok estamos de nuevo aquí o sea ya vimos que ahí no es esa p*** este que se dijo que se dijo ay soy sólida y resultó que no 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 chingada madre ah ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi puta madre no que p*** es este juego que p*** es este juego y en si no puedo correr manita sea aparte que no entiendo nada porque que lento es ay ay wey me parece ver a wey no mames que pedo con el juego eso si está muy que verga jaja eso está muy que verga en serio como madre paso ahí cuánto brinco ah brinco poquito no no creo que se pueda ir hasta allá o si no 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 p*** no no espérate 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 pero apúrale cabrón dime que se llega puta madre no que p*** con el juego y vamos de nuevo puta madre es en serio shit 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 tragas espero poder pasarlo ahorita que no mames como apurre estar así pero mira ciego puta madre este es el intento 59 no estoy de broma puta madre intento número 60 vamos a ver que tal ahorita ya quiero terminar este p*** juego no entiendo quiero ver que pasa pero quiero pasar a este lado pero como así pero que por qué 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 chingas a tu madre puto juego de m*** ya ni sé que intentes este no sé qué número de intento esto Ok, 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 ya vimos, ya vi, ya vi cómo, ya vi cómo. Ay, después de tantas, unas putas horas subiendo esta madre, ya me fastidié. Ahora, 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 ahora. No, hijo de tu... Ok. Intento número 432. Vía, vía 13. No he podido pasar esta puta parte. Ahí te la pelas. Chinga tu madre. ¿Qué tengo que hacer, amiga menstruosa? Ayúdame. Necesito pasar este puto nivel. Pero qué madre. No me jodas. Qué pedo. Qué pedo. No, no, primero que nada. Qué pendejo, no puedo. Tuve que darle click desde lejos. Qué madre, ¿y ahorita qué? No, no. A ver, qué pedo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, porque. ¡LYP! No, no. No, no. No, no, no. Eso es po vidas. Ok ¿Qué madre estoy haciendo en este juego? Ahí vas, ahí vas otra vez, ahí vas ¡Ay! ¡Más! ¡Gastrosos! ¡Alberga! ¡Ay, hijo de tu! ¿Qué es esto? A la verga ¿Qué shit es esto? A la puta madre ¿Qué shit estoy haciendo? Viendo esos putos videos que me recuerdan a la deep web ¿Qué verga? ¡Ay, güey! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué es esa cosa? A ver, a ver, a ver, espérame, espérame Ok, ya sentré esta cosa ¿Qué madre era eso? A ver ¡Ah, puta! ¿Qué madre era eso? ¡Que la verga! ¡Que la verga! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué dice? ¿Tú no puedes morir? ¿Tú no puedes morir? ¿Y nunca puedes salir? ¿O algo así? ¿Tú? Ah, ok ¿Tú no puedes salir? ¿Qué verga con eso? ¡Click me! ¡No mames! ¡No mames! A las teles quiero darle click ¡No a ti! ¡Hijo de la verga! ¿Qué es esto? ¿Qué pedo que alguien la miente? ¡Ahí vas otra vez con la puta voz! ¡Ay! ¡Cuánto! ¡Puta madre! La chingada ¡Qué pedo es linda de él! ¿Cómo estás? ¡Qué pedo! ¡Ya me llevé el primer susto! ¡Pero al menos estoy tranquilo! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Eso no me dio tanto miedo! ¡Como el cabrón! ¡Y otra vez! ¡Ay! ¡Qué puta madre! ¡Ok! Bueno pues esto creo que ha sido todo ¡30! ¡Más de 30! ¡Putos minutos jugando esta cosa! Bueno ¡Pues! ¡Como! ¡Ese cabrón! ¡Me sacó tan piedra! ¡No me fue tanto! ¡Pero sí me asustó! ¡Espero que les haya gustado el gameplay! ¡Está algo chingado en el juego! ¡No más que si tiene pura! ¡No más que si tiene pura! ¡Cómo se dice esta cosa lógica o algo así! ¡Porque me pasé 30 minutos para hacer ese puto puzzle de las plataformas de carreteras! ¡Y era solo darle click a la puerta! ¡Qué madre! ¡No! ¡No pero sí! ¡Qué pido con el juego! ¡No mames! ¡Qué chingón! ¡El güey que lo hizo! A excepción del Screamer Pero bueno Como siempre Si te gustó el video Suscríbete Dale like Y güey El que mejor comentó esto ¡Qué chingón eh! En la neta Me gustó Bueno Saludos a todos Y nos vemos Hasta la próxima Suscríbete Si no eres puto ¿Eh? Es puto Suscríbete ¡Chau!